Hoy es viernes y significa que toca tirada, así que me voy a terminar de caminar y di conmigo que nos vamos. Me hice también el maratón de Madrid de 2022, puede ser, y hice mi mejor marca personal, aunque hoy tuvimos un pequeño problema técnico. Quienes entendieron, entendieron. Cojo la gorra, aquí la tengo, ahí lo mando a Vitoria, 2019, de hecho la estrené ese día. Un poquito de recuerdo y nos vamos. Vamos. Por cierto, poco se comenta que voy a salir de corto, entero, porque el canal que está haciendo últimamente es de locos. El miércoles salí a correr y llegué como si estuviésemos en verano, deshidratado y de todo. Así que hoy vamos a remediarlo. Un poquito de crown, como siempre. Antes de salir, vamos a hacer unos pequeños calentamientos para que el cuerpo esté activo. Queda rarísimo, pero me lo han mandado y yo se lo cumplo. Y luego también, estos son saltos como de canguro. Pobre los de abajo, pero es lo que toca. Y como no, el mítico de los vídeos de Insta. Piena para arriba y para abajo. Y también el del lateral, por supuesto. Joder, soy un maquina, salgo de casa y veo que tengo el rosca sin batería. Y no hay cosa que más me juega, que se me quede sin batería en medio de un entrenamiento. Uff, pereza. Y ayer entrenamos 3.200 metros de natación. Y luego 90 de bici, con series potentillas. Bueno, normales. Y hoy toca. Hora y media corriendo. Y luego una hora de gimnasio. El pelo se me va. Y de esa hora y media, la primera hora es a 5.15. Pablo, si estás viendo esto, corre tan lento. Me duerme. Pero es lo que toca. Luego 10 minutos a 4.30 y luego 10 a 4.10. Y los últimos 10 de volta a la calma. Llevamos 2.5 km. Yo creo que salgan como 17, 18. Y lo de la tirada, la verdad es que es relativo. Porque el miércoles corrí 16. Con series. Hoy. Que fue hora y 20. Hoy, pues hora y media. Es tirada porque es de 90. Pero vamos que si no, no sé qué diferencia hay. Yo soy mandado, la verdad. Y luego. Y con la botella esta. Es un coñazo. Pero bueno. El otro día, de verdad, que llegué a este lado. Y es que hace un calor. O sea, me sobraba la camiseta. Hace un calor de locos. Y. Hemos metido un poquito de. Polvitos de ground para. Entrenar. El sistema digestivo. Que parece que no. Pero la nutrición también se entrena. Como me hice el coach. Así que parlo. Haciendo caso. Le he metido. 60 gramos de hidratos. Más o menos. Que no me voy a terminar todo. Porque hay como. Un poco menos de medio litro. Pero oye. Algo salgo. Me echaba de menos. Tenemos invitado especial. En el tratamiento de hoy. El coach catalán. Me echaba de menos. Ya mis vídeos. Te lo pide. Y mis fans me echaban de menos. Por supuesto. Les echaba de menos. Ahí dice Calvion. Siempre quedan con nosotros. Esperemos que no lo roben. Y que un perro no se mee. Importante. Vamos. Pregunta examen para el coach. No. Porque es importante correr lento. En las tiradas largas. Han pillado. Han pillado. Ha estudiado. Ha en serio. Hay que tener el 80% de los kilómetros. Lento. Es decir. A 3.45. No. 5.15. 5.20. Cerramos uno, ¿no? Cerramos dos. Sí. Luego el 20%. Candela. Gas. De coach no sé. Pero desidentifico de puta madre. Ahí me están grabando. Efectivamente. Me están grabando. Efectivamente. Parada técnica. Ahí sigue. La toda ahí sigue. ¿Cómo vamos? ¿Bien, no? Muy bien. Tranquilo de momento. Vamos a ver lo que viene. Luego no sé quién nos queremos. ¿Cuántos pares de zapatillas tienes? ¿Para correr? 7. Uno para cada día. No, 3. 3. Y otros 3. Creo que ni Pello solo tiene tantos pares de zapatillas. Pello solo es un gran de España. Por cierto, Pello si véis este vídeo es un gran de España. Un saludito. Saludos. Bueno. 5.13 y una hora. Pablo. Clavado. 2 segundos. De margen. Vamos. Lop. Top. ¿Ahora qué? 10 minutos. 4.30. Vamos. Bueno. 10 minutos. 4.25. Un poquito pasados, pero bueno. Pablo, no pasa nada. Pasos 5 segundos. Ahora. 4.10. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Vamos. Voy a hacer un inciso. Sí. Inciso. Que sepáis que la fan número uno del canal de Gorka es mi madre. Es su madre. Vaya es conchi. Y seguro que vea este vídeo. Así que mamá, saluditos. Vaya es conchi. Bueno. 5 minutos a 4.10. 9. 9. 6. 6. 7. ¿Bien sentido? Bien, ¿no? Fácil, ¿no? Sí, bien. Controlado. Estamos bien. Vamos a por la truca. No nos han robado. Y tampoco es el medio. Uff. Qué gusto. Por cierto. Decía que no, pero al final. Acá hay un tero, ¿eh? 60 gamos de datos. Se nota. Más fuerte. Me ha sentido. Pablo, va a ser verdad lo tuyo. Bueno, lo tuyo y lo que dice todo el mundo. Ahora 10 minutos de vuelta a la calma. Y no sé cómo me ha durado la batería del reloj. Me quedan 6 minutos 49. Para que no se me apague. Increíble. La lección aprendí a la próxima. Ya sé que lo da por 100%. La batería baja. Es que... Es que no me da, tío. Así no se puede. No se puede lo todo, macho. Momento de estrellada. Chao, bro. Chao. Pa' luego. Tratamiento finiquitado. Al final ha salido 18 y medio. A 4.59. Y ahora ya a la casa. Recuperar rápido. Comer. Descansar un rato. Y esta tarde, gym. Una hora. Y mañana más. Y así, todos los días. Pin, pan. Esto no para. Seguimos. De verdad que no sé cómo me va a aguantar la batería. Es que mira. Está completamente... Y me ha marcado la batería baja cuando llevaba 40 minutos. O sea, me quedan todavía 50. No entiendo. Y mientras se suben, entran por aquí. Yo. Me preparo el recovery rápido. Le meto leche porque está más rico. Realmente. Y nada. Hasta tarde más. Treno cargado. Colbitos dentro. Pongo la tapa. Removemos. Y ready. Y para adentro. Yo soy su hermano. Me ha robado el recovery. Voy a rebañar porque no ha quedado nada. Os prometo que me ha robado. Me ha quedado nada. Luchaba. Somos personas otra vez. Por cierto, esto. Me está saltando a la vida últimamente. O sea, según Diego. Lo preparo. Y para adentro. Porque si no, al día siguiente. Lo noto una barbaridad. O sea, que recovery. 3-1. The crown. Top. Últimamente. Cafelito. Y al gimnasio. O sea, a las 5 de la tarde. El café a esta hora. No sé si es lo más recomendable. Pero si no, no se mueve ni perry. Sega frito. Y nos vamos. Bueno, a las 7 y media. Long run hecho. Gimnasio hecho. Hemos venido a invitarlos. Vamos a darle un poco el cuerpo. Si no fuese a las 7 y media. Me ha enchufado otro café 100%. Que tiene ahí una cafetera. Y yo el café. Fino. Así estamos. ¿Cómo lo disperlo? ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay que amputar o no? ¿Hay que amputar o no? Me estoy muriendo. Un huevo. Un huevo que se me va a dar este. ¡Ah! ¿Lo ha hecho? No. ¿Mejor? Sí. Este hombre es un máquina. Yo no sé qué hace. Pero magia, básicamente. Magia. Top. Si queréis. Es punto. Me lo decís en los comentarios. Y Carlos os hace un despuntillo. Pero vamos. Carly T. Enhorabuena. Oye. Nos vemos en el siguiente. Chao.